En 2015, un grupo de chicas y chicos de una escuela pública de Río Gallegos viajó a las Islas Malvinas. Hoy, a 40 años del conflicto bélico en el Atlántico Sur, recordamos ese viaje que nos ayuda a conocer más de nuestras islas y a seguir ejerciendo nuestra soberanía. Pensar Malvinas. Sentir Malvinas. Estaba más que nada emocionada, no estaba muy nerviosa. Y fue la primera vez que viajé en avión. No me gusta viajar en avión. Un orgullo muy fuerte y para mí es mi máxima experiencia. Y estoy preparada para las preguntas y las respuestas. Fue como un mapa de la misma figura de las Malvinas, más que verlas en día real. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? ¿Qué pensaban de nosotros? Sentir las Malvinas y amarlas también, aprender a amarlas. El capítulo ya lo leímos, ¿no es cierto? El primer planeta, ¿cuál es? Cuando emprende su viaje. ¿Quién lo pudo averiguar? Me llamo Bertín. Tengo 12 años y en unos pocos días me voy a Malvinas. En ese se encuentra con un rey, nada más. En el siguiente, Bertín. Ahí va. Dale, sobe, sobe. Cruzado, ¿eh? Bueno, juego tenis. Vamos, ajuste un poquito ahí. Y a veces cuando estaba despejado, así lindo, a veces me gusta ver las estrellas o algún eclipse. ¿Cómo es eso que te vas a Malvinas? No, me eligieron un proyecto de la escuela. ¿Un proyecto de? La escuela. Muy bueno, ¿y? ¿Estás con ganas, entusiasmado? Sí. ¿Sí? Bueno, prestá atención, así que cuando volvés, nos contás a mí y a todos los chicos lo que hiciste, ¿eh? Sí. Te felicito. Gracias. Y allá, pues lo imagino, edificios. No sé, siempre lo imaginé una sola calle. Son museos, pingüinos. ¿Cómo bien allá? Entonces me gustaría investigar. A ver, vamos a ver. Mira, del otro lado. El de la ventana. ¿Vos sabes lo que es mío? Vamos, vamos. Sí, pero solo cuando... Es un orgullo muy fuerte, un viaje que nunca lo van a olvidar y para mí es mi máxima experiencia. ¡Bravo! ¡Sigamos, chicos! ¡Sigamos! ¡Vamos! 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 Muy poca gente puede llegar a visitar a la Isla Malvinas y, bueno, nosotros venimos para investigar, tomar nota de todo y todo me va a llamar la atención acá. Nosotros tenemos un folleto que nos va diciendo, por ejemplo, el nombre de los lugares donde vamos. ¡Vamos! Después vimos un cañón que lo usaron y estuvo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vamos a apoyar a los equipos? ¿Vamos a apoyar a los equipos? Sí. ¿Vamos a apoyar a los equipos? Repite, ¿qué? Con la gente. Y bueno, no lo entienden mucho, pero nos llevamos bien. O sea, vemos a un chico, por ejemplo, y lo saludamos todo. Tratamos de ser amigos. ¡Trabajé! Ok. Ok, he decided to join the Royal Navy. He said, I'm going to join the Royal Navy. ¡Vamos! 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 Fuimos al correo y enviamos una carta a mi abuelo sobre cómo lo estoy pasando acá. Y bueno, entonces le mandé una carta y le puse código postal. La tapilla. Algo en su celda de letra. Pos de dirección. Y es muy lindo, pero lo que es difícil es el idioma. ¿How much? Me gustaría caerme, pero también, como soy niño, no puedo vivir sin el internet. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que por acá podemos pasar! ¡Vale! ¡Vamos! Estas carpas, pociones, estuvieron construidas por los argentinos de tropa de 1982. No sé, creo que tuvo que haber techo ahí. ¿Viste? Esto debía ser el techo. ¿Entendés? Y esto es la sábana. ¿Será todo? Es un viaje que nunca se va a olvidar. Obvio, es una experiencia. Y bueno... Me llamo Bertín. Tengo 12 años. Soy de Río Ayus y estoy en las Islas Malvinas. ¡Hola! 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 Tengo 12 años. 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 Gracias.